Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, acudo a esta tribuna para hablar a favor del dictamen que nos presenta la Comisión de Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, por el que se reforman diversas disposiciones del reglamento de la Cámara de Diputados. Un rasgo que es común a todos los parlamentos del mundo es la complejidad de asuntos que se tratan, derivado de la vinculación que se tiene con prácticamente todos los países del mundo, los tratados internacionales como fuente de derecho interno, las decisiones de los organismos financieros internacionales que afectan prácticamente todas las economías o las decisiones de un solo país, como en el caso de Estados Unidos de América, que al determinar por sí un aumento a sus tasas de interés, impacta a todo el mundo. Para estar con conocimiento pleno de lo que ocurre en el país y en el mundo, los legisladores debemos contar con órganos de apoyo que nos proporcionen información veraz, oportuna y de calidad, misma que nos ayuda a tomar las decisiones políticas que en esta tribuna se expresan. En el dictamen en comento se nos propone detallar las funciones del secretario técnico de las comisiones o comités en el artículo 148, numeral 1, se establece que el secretario técnico y los asesores parlamentarios serán preferentemente del servicio de carrera, lo cual se traduce en el conocimiento de cómo funciona internamente esta Cámara de Diputados y en el artículo 151, numeral 2, se detallan las tareas y atribuciones del secretario técnico, quien en términos generales es responsable del adecuado funcionamiento administrativo de una comisión y de llevar con puntualidad el desarrollo y desahogo de los asuntos que a cada comisión se turnan. Las funciones de apoyo en las comisiones y comités no siempre son debidamente valoradas. En esta ocasión corresponde desglosar en ocho atribuciones que son propias del secretario técnico y que de su análisis se desprende que ninguna de ellas es insignificante, antes, al contrario, el correcto ejercicio de cada una de ellas permite que una comisión o comité funcionen adecuadamente. En las dos cámaras del Congreso de la Unión, los senadores y diputados se han preocupado y ocupado de contar con órganos de apoyo que brinden asesoría como los centros de estudio, al igual que la asesoría que de sus grupos parlamentarios se recibe. Con la modificación al reglamento de la Cámara de Diputados en el tema que nos ocupa, sin lugar a dudas, se fortalecerá la calidad de los contenidos normativos que aquí se aprueban. Por estas consideraciones, votaremos a favor del presente dictamen. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Azul.